Desde lejos, desde lejos, desde lejos, desde lejos, solamente por quererte y solamente por el arte. Que el sopuno reconoce, se sopuno considera su orgulloso, guamalino, barrigoso, churcantino. Desde Ayacucho me mandaron flores, desde Miraflores me mandaron flores. Si tú me quisieras, no voy a pedir. Si tú me quisieras, no voy a pedir, te daría lo yo, de mi coracinito. Te daría lo yo, de mi coracinito. Ay, salió, ay, negro, chuta, ay, salió. Ay, salió, ay, negro, chuta, ay, salió. Ay, salió, Ay, salió, ay, salió, ay, salió, ay, salió. Y nos vamos con la victoria Manconello, Julio, Anto, Clarkello Y Chaupiano Todos bailando Saltando, 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 arriba Vem mi wankita, may mi mi wankita Vem mi wankita, may mi mi wankita Visto y nasa me inam, dai pe puri chani Visto y churga un pinam, dai pe pasi chani Puri laga pingi, puri camu chani Pasi a laga pingi, pasi a dimushka Puri laga pingi, puri camu chani Pasi laga pingi, puri camu chani Pasi laga pingi, puri camu chani Y se cae la yunca, va a cantarse Eso si, los portamontes Pasi laga aan平i, puri camu chani Pasi laga pingi, puri camu chani Gracias por ver el video.